Buenas noches, Kines Handlers, y sean bienvenidos todos al maravilloso Mundo de Coco. Soy papá Julio y vengo a rendir un homenaje al carnaval de Kines, pues parece que muere dos años, carajo, ya sin carnaval, sin chirigota, sin sardinas, sin pasacalles, sin comparsa. Papá Julio, que sin comparsa, me parece a mí que van a ser tres. Hola, muy buenas noches. Yo soy tía Victoria y también he venido desde México aquí esta noche para rendir un merecido homenaje al carnaval de Kines. Pues mantenerlo vivo es la única manera de no olvidarlo, de no borrar nunca de nuestra memoria esas imágenes. Por ejemplo, esas noches en el pabellón. O ese año, carajo, que se lo llevaron a José Olivares. O esas personas que ya no están, pero que don Carnal se encarga cada año de traerlos a nuestro recuerdo. Mira tía Victoria, yo traigo para la ofrenda esta mascarilla que me regaló la madre del hijo del Fontatubo el año pasado, no me acuerdo, chingón, cómo se llama esa mujer, nunca. Y venimos para traerla en la ofrenda. Sí, mira papá Julio, yo traigo una vela, a ver si con su luz nos puede traer un recuerdo del pasado carnaval. Sí, el pasado carnaval fue un carnaval, güey, muy diferente, muy diferente, pero pudimos recordar todos los grupos que pasaron por este teatro y por este concurso. Pues vamos a dejar que la ofrenda haga su magia. Gracias. El dono. Gracias. 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 A mí me ha sorprendido que existan de hecho tantos videos y tantas cosas de cosas tan antiguas. me parece genial, la verdad. Me 파란. I ama la verdad. ACTIVice y tantas cosas tanñas en mente, él parezcaimo clases y tantos. Alex, que llevo en clases. Cardiño, que llevo al transparente. Tengo todo gelo con neve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Unica hija. de Maricarmen. y José Antonio, siempre tan presentes, confiesa que fue su madre la que le metió el gusanillo del carnaval desde pequeña, disfrazándola con la llegada de cada nuevo febrero. Fue en el año 2010 cuando el veneno de esta fiesta la cautivó de lleno de la mano de su pareja Ale Vázquez, Ale Vázquez, conocido Chirigotero, quien con el paso de los años se convertiría en su inseparable compañero de vida. Fundamental también el apoyo incondicional de sus queridos tíos Manolo y Angustias. Y es que para Mari la familia es un pilar esencial en su vida. Su amor escribió sin ella saberlo una de las páginas de esta celebración, siendo la suya la primera y única pedida matrimonial de la historia de nuestro carnaval. Un momento recordado por todos que pudo vivirse en directo. Y como temblaba Mari de emoción. Mari Carmen personifica la alegría, las ganas, el carácter, la simpatía, la sonrisa con sus inseparables Merchi, Ana Belén, Coral y María, junto a las que ha disfrutado disfrazándose y cosechando premios en los pasacalles de nuestro carnaval, recordando con especial cariño míticos tipos como las sandías o las teteras de la bella y la bestia. Charlatana reconocida, ella es, además, una habitual en el teatro, donde trata de no faltar para disfrutar cada año del concurso de agrupaciones de la localidad junto a sus amigas. Y vaya si se hacen notar. Tanto le gusta esta celebración que ojo al nombre de su perrita, Chirigota. Por todo ello, está más que radiante sabiendo que este año encarnará a la reina del carnaval de su pueblo. Y más, a sabiendas de que recogerá el testigo de manos de su amiga Isa y de que contará con un compañero inigualable como ninfo, Manolito el Piruleta. A disfrutar, Mari, de esta fiesta que tú también has contribuido a hacer grande. Manuel González Ayala, un hombre que va parejo desde sus inicios al carnaval de Ginés, y que desde hoy recibe el justo nombramiento de Ninfo 2022. Nacido el 10 de septiembre de 1970 e hijo de Manuel e Isabel, Manuel, Manolito, siempre sintió muy adentro ese gusto por la escritura y la música, dejando patente con el paso de los años sus inmensas dotes para componer, desde temas rocieros hasta coplas de carnaval. Todo con una enorme sensibilidad y elegancia que se han convertido en sello propio. Su incursión en nuestro carnaval la hizo en el año 1991 como autor del Lago de los Ginés, idea a la que dio forma junto a su inseparable y recordado amigo Manuel el del Prao. Y es aquí el destino, a última hora, se puso malo y no pudo salir. Desde entonces, y aunque a veces por las circunstancias de forma intermitente, lo suyo ha sido prácticamente un no parar, creciendo junto a nuestro carnaval, con agrupaciones míticas como las Mayorets, los Conejitos de Duracell, Mi Niño No, con Totus Muertos, Buscando el Lennon, La Casa Encantada, que lástima de mañana desperdiciar o aquella singular versión de Caperucita. En 2009 llegaba un merecido reconocimiento a su figura y contribución dentro de esta fiesta, cuando fue elegido pregonero del carnaval. Una misión para la que no dudó en caracterizarse, como no, de piruleta, y pregonar acompañado de los suyos. En el plano personal, comparte su vida con su amor, Mari Carmen, junto a la que formó una familia que completan sus dos hijos, Cristina y Manuel, una familia que lo es todo para él. Volviendo al aspecto carnavalero, de estos 29 años siendo partícipe de la fiesta, se queda con los premios y con la cantidad de buena gente con la que los ha compartido. Y, cómo no, con el premio Perlita, ganado en 2017. Y es que, sin pretenderlo, ha sido maestro para muchísimos carnavaleros. Precisamente por eso, porque ha sabido de forma innata transmitir la esencia del carnaval de Gines, desde la prudencia, amabilidad, disposición y optimismo que lo caracterizan. Lo afirma a boca llena. Para él, el carnaval es una auténtica celebración de vida y libertad, además de una oportunidad inmejorable para crear. Rociero, carnavalero y amante de todo lo que suene a Gines, donde es muy querido, Manuel González Ayala se convierte desde hoy en ninfo del carnaval de Gines 2022. De su ninfa, Mari, señala que ha sido una elección inmejorable por los muchos valores que encarna. Así que, enhorabuena y a disfrutar junto a Mari comandando este equipo, capitán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tía Julia! ¡Qué re lindo el vídeo! ¡Vamos a ver qué nos tienen preparados ahora! ¡Que tú no te enteras, no papa Julio! ¡Que yo no me llamo tía Julia! ¡Que me llamo tía Victoria! ¡Tía Julia, tía Julia! ¡Ay, no sé! ¿De qué tendré yo Julia en la cabeza? ¡Pues no lo sé! ¡Bueno, pues vamos a ver, ahora sí! ¡Sí! ¿Qué es lo que nos tienen preparados los ninfos de este año? Ya hemos visto el video re precioso que ha estado, ¿verdad? ¿Tienen ganas de ver qué nos tienen preparados? ¿Vamos, no? Bueno, pues nos vamos nosotros, les dejamos con la sorpresa. ¡Ahhh! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. ¡Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino más alto, llorona, 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 llorona. Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre Parece que anoche te encontré en mis sueños Ay, 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 ya, 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 que me está doliendo ya la espalda Por favor, bueno, pues llegó el gran momento Aquí tenemos a los ninfos salientes y a los ninfos entrantes Vamos a pedirles unas palabritas, ¿no? Bueno, qué bonito todo lo primero, Manolito Y nada, se acaba ya el ninfado Ya ahora después de dos años ya está bien Se ha hecho cortito Sí, cortito Esto siempre se hace cortito porque es lo que gusta Bueno, si nos quedamos con un momento de tu ninfado ¿Cuál sería? Pues para mí el día de la Galena Ural fue muy especial Pero en el pasacalle me lo pasé Y para mí fue ese día inolvidable Y además este año con la comparsa de nuevo aquí, ¿no? Bueno, este año, Manolo Aquí hay tomate, Manolo Cuate, tela de tomate, papá Julio Bueno, Isco, cuéntame por qué os rebautizaron oficialmente como los ninfinitos Pero parece que, bueno, que llegan al fin ¿Cómo estáis viviendo este momento de ceder el cargo? Bien, bien, muy feliz Aunque sea una pena dejar el cargo Pero estábamos deseando de celebrar un carnaval normal Y como ya sabe, como todos nos gusta disfrutar Carnaval de Inica es muy grande, pero contenta Isco, yo quisiera pedirte que nos rescataras alguna anécdota De esas que no se pueden contar ¿Cómo? De esas que no se pueden contar ¿Alguna habrá habido en dos años de carnaval? No, güey Ha habido un montón Pues empieza, empieza Nada más, nada más te está viendo en directo toda Sevilla ¿Estamos retransmitiendo en streaming? ¿Tú mismo? Hay que ver la preguntita La podía haber dicho en el ensayo No, porque si no, no me contestas Pues mira, me quedo con una del día del pasacalle Que no habíamos hablado, Issa y yo De lo que íbamos a hacer durante el pasacalle Y fue llegar los dos disfrazados Como sabíais de brasileños Y llegar, coger la curva Y ve a un montón de personas Y claro, y dijimos Issa, ¿qué hacemos? Vamos a bailar Y empezamos ya hasta que terminó el pasacalle Tiqui, tiqui, tiqui Y no paramos en todo el pasacalle Bueno, Issa, cuéntanos algo tú también Dos años, un mes y cuatro horas ¿Has tenido tiempo de muchas anécdotas? Para muchas, sí Pues... No vale repetir, ¿eh? Si no te atreves, yo te pregunto Bueno, mira, una de las anécdotas El día del pasacalle también Me cogió un poquito el toro Estaba ya el carruaje esperando, ¿no? Y José tuvo que presentar a mi casa Entre Isco y Laura ayudándome a disfrazarme En fin, las cosas de última hora Y una cosa que a mí me corró desde ese momento ¿Tú no tenías frío en las piernas? Para nada, yo tenía una calor Te contagió Brasil Sí, yo estaba como la brasileña Bueno, ¿hablamos con ellos o qué? Bueno ¿Ellos dos? Empezamos a hablar con ellos antes de ponerle la banda Es que me he quitado las gafas y no veo la caleta Sí Estoy perdido Sí, que nos digan unas palabritas Luego nos van a hablar como ninfos Pero yo quiero que vayan soltando nervios Ponte las gafas, papá Julio Está mayor, está ya muerto Ya lo ven ¿Qué más quieren? Ahora Ahora sí, ¿verdad? Y poco Bueno, tú estabas requete nerviosa ¿Las has soltado los nervios? Un poquito, un poquito Solo un poquito Bueno, ¿cómo has vivido estos momentos? Me ha encantado Ya ha salido como tenía que salir Y lo que más me gusta es Haber disfrutado de toda la gente que nos ha acompañado hoy aquí Hemos disfrutado nosotros de verlo a ellos Y lo que os queda Eso Bueno, güey Ha tardado tiempo en que te elijan de ninfo Dicen que las cosas de palacio van despacio Pero bueno, nunca es tarde si la picha es buena La picha es buena ¿Y cómo recibiste la noticia? Pues mirá, la recibí llegando a mi casa Me llamó Romo, que yo, que mirá, que ha pasado esto Que tiene que ser ninfo Digo, bueno Digo, si me va a llamar el lunes para chavar hormigón no voy Pero para ser ninfo sí voy Y más este año que ya podía ser Y nada, imagino que igual con la chirigota Pensando en el pasacalles Sí, sí, este año es muy tranquilito Una cosa muy tranquila Mi casa está totalmente despejada De papelito, de pegamento No hay nada No hay rastro ninguno de cannaval Parece que no ha pasado por ahí nada Te vas a llevar barriendo purpurina hasta agosto Te lo digo Bueno, estos dos cuates están ya ¿Para que te he cansado de estar así, creo yo, no? Ha llegado un momento Yo creo que es hora ya de que le pongan la banda ¿Quieren ustedes? Sí Venga, pues empezamos, Manolo Pues vamos a empezar con nuestra amiga Isa Que le va a poner la banda a nuestra queridísima Mari Un paso al frente a Mari A ver esa música, güey Bueno, llega el momento De que nuestro amigo Isco Haga lo propio con Manolito Manuel González Paso al frente y proceded Acá Pues ahora sí Están proclamados oficialmente Los ninfos del Carnaval de Ginés 2022 Mari Suárez y Manuel González Ya tenemos ninfos, poco Julio Ya tenemos ninfos Qué chévere Y bueno, las primeras palabras como ninfo ¿Qué le pedimos al Carnaval 2022? Eh, que haya O sea, que exista Por lo menos Que curse No es poco, eh Ahí quedó Esa sonrisa tan preciosa Uy, anda, iba a decir Ha vuelto a la cara ¿Dónde está? Ha vuelto a la cara de nuestra ninfa Mari Suárez Mari, primeras palabras como ninfa del Carnaval de Ginés 2022 Que tenemos mucho Muchas ganas de disfrutar del Carnaval Que llevamos mucho tiempo Sin vivir estas cositas que tanto nos gustan Y que este año hay que disfrutarlo al máximo Todo al máximo Ese aplauso Bueno, tía Vitoria Pues ahora te traigo algo muy chingón Vamos a ir despidiendo Para que puedan disfrutar ellos también de la gala ¿Qué te parece? Nos vamos con ello Pero que me tienes preparado ahora, pendejo Pues te tengo preparado el pregón del Porras No mames, papá Julio Pues vamos por unos nachos a la parrilla Y a la ambigú de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, ¿no? ¿Unos nachos a la panilla? Ay, no Nachos a la parrilla, pendejo Ah, pues vamos y nos tomamos unos tequilitas y disfrutamos En diez minutitos apenas Volvemos para disfrutar del pregón del Carnaval ¿Nos vamos con musiquita? Sí, por favor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!